son múltiples los beneficios que tiene la lectura a lo largo de nuestra vida pero particularmente en el caso de los niños fomenta por ejemplo la creatividad la lectura le obliga a crear un mundo que tienen que reproducir en su cabeza por lo tanto le ayudamos también a mejorar lo que es la creatividad por otro lado también fomentamos el desarrollo del lenguaje le va a ayudar la lectura a escribir nuevo vocabulario y también a desarrollar de una manera más temprana la relación entre las letras y los sonidos por otro lado la lectura un puente hacia las emociones ya que los niños se pueden ver reflejados en distintos personajes y a su vez también van a ser capaces de fomentar esa empatía para saber qué le lleva a los personajes a hacer una acción u otra por último otro de los grandes beneficios es que la lectura ayuda a relajarse está demostrado que la lectura relaja la tensión muscular y también la frecuencia cardíaca con tan solo 10 minutos de lectura al día